Estamos hoy en la fiesta de apertura del Centro Cívico de Levante, este hermosísimo centro cívico que se ubica en la antigua cárcel de Fátima y se convierte también en un pedazo de nuestra memoria para transformarse y hacerse pasar de cárcel a centro de libertad, centro de valores nuevos, democráticos, centro de participación ciudadana. Y queremos con este centro responder a la demanda de vecinos y vecinas que vieron en el injustificable retraso de su apertura no una traba sino un motivo más para la participación, para la lucha. No se arredraron y en definitiva consiguieron un éxito unida a la voluntad política de este nuevo gobierno municipal. El Centro Cívico cuenta con todas las instalaciones que permiten hacer de los centros cívicos un espacio multidisciplinar. Estamos ahora mismo en una biblioteca rebosante de alegría y también de libros y consta de instalaciones adecuadas para talleres, para el desarrollo de actividades de ocio y de actividad física, así como espacios de reuniones, de posibilidad de trabajar en distintos talleres y aulas de informática. No podemos olvidar que está concebido desde una nueva accesibilidad que tiene su sala de la estancia y aseos accesibles para todas las personas. En definitiva hemos reconvertido un espacio de represión en un espacio de esparcimiento y de democracia.